Ángel de Brito sorprendió al hablar del sorpresivo acercamiento que habría tenido la participante de Bailando 2023 con su excompañero de gran hermano 2022 cuando estaba de novio. Luego de que se conociera que Coti Romero estuvo a los besos con Marcos Ginocchio en el after de una fiesta, Ángel de Brito sorprendió al dar una fuerte información al aire que involucra a la participante de Bailando 2023 con otro excompañero de gran hermano 2022. Esta persona que me está hablando me dice Coti, y no lo cuenta, también se apretó a Nacho cuando estaba con la tora, lanzó el conductor de la AM, al mismo tiempo que las angelitas se asombraron con esta bomba. Ángel de Brito, esta persona que me está hablando me dice Coti, y no lo cuenta, también se apretó a Nacho cuando es todo. Todo esto empezó cuando Coti abrió la boca en el streaming del Bailando, cerró el presentador del ciclo de América, deslizando que Coti también habría tenido un acercamiento con otro integrante del reality de Telefe. Luego del escándalo que se vivió en la pista de Bailando 2023 con su expareja, Alexis, el Conejo, Quiroga, Coti Romero vivió un momento a puro nervios luego de que Ángel de Brito la mandara al frente y revelara que la participante estuvo a los besos. Ya me contaron quién era el candidato de Coti en la Breche, me contaron a quién se picoteó en un after. Fue con el ganador de Gran Hermano 2022, Marcos Ginocchio, lanzó el jurado del programa de América, después de que surgiera la duda sobre el nombre del candidato que estuvo muy cerquita de la joven. Ángel de Brito, ya me contaron quién era el candidato de Coti en la Breche, me contaron a quién se picoteó en un after. Fue con el ganador de Gran Hermano 2022. En ese momento, Coti atinó a agarrarse la cara, algo sonrojada por la situación, mientras todos los presentes la aplaudían. Además, ante la consulta sobre cómo besa el campeón del reality, Coti se sinceró, bien, me puedo besar con mucha gente, no significa nada eso, no ando puntuando los besos de la gente, pero bien, cerró Romero, sin dar a conocer si su relación con Marcos fue algo del mundo.